Inventar 17BS 3315 corresponde a un vehículo Chevrolet Corsa modelo 2003 color rojo Presenta daño en la parte frontal Su cofre suelto y dañado Su fascia rota, refuerzo de fascia doblado, marco radiador dañado, parte superior El faro izquierdo roto El motor aparentemente completo Cuenta con su computadora Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio Cuenta con su batería, su portafiltro roto Su radiador roto del lado derecho Cuenta con la tolva y su ventilador Reines placasero con tapones, llantas, un 50% de vida, la salpicadera dañada El parabrisas no presenta daño El espejo completo, la carcasa tallada Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar, cuenta con el estéreo original Vestiduras en la parte trasera Su fascia trasera presenta ligeros tallones Tapa cajuela Varios rayones Su tapa se alcanza a ver descuadrada En la cajuela cuenta con su gato, su llave de ruedas, unas señales de carretera Y su llanta de refacción Varios tallones del lado derecho En la fascia Las puertas, ligeros rayones Las llantas, un 50% de vida La pintura del toldo, ya quemada Puertas, varios rayones El espejo completo Su carcasa tallada La pintura del toldo, ya no